Entre muchos destinos para conocer, hoy nos acercamos a Rurrenavaque en el departamento del Beni, Bolivia. La carretera Yucumo-Rurrenavaque, en ejecución y parte del corredor al norte, que une la paz con el Beni. Rurrenavaque, población pintoresca, turística por naturaleza. Muchos la conocen como la entrada al paraíso. Es una maravilla. El río Beni, una experiencia única. Puerta al-Badiri, reserva natural, reconocida en el mundo entero. Es reserva natural. Albergues que nos muestran la calidad del turismo que ofrece el lugar, en medio de la naturaleza. Es ecoturismo. El río es su fuente de vida y de inspiración. De él, nacen las historias de su cultura. Es cultura. Rurrenavaque, la puerta al paraíso. ABC, futuro destino garantizado del Estado Plurinacional. Rurrenavaque, la puerta al paraíso. 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 Gracias por ver el video.